A propósito del último FIFA, no sé si vieron, empezaron a sacar los tops, siempre hacen los 100 mejores jugadores del juego, pero ahora hay una novedad, porque entre los 100 mejores jugadores ya no están solamente los jugadores de toda la vida, sino que ahora también están las futbolistas mujeres. Una de las tantas cartas que se han publicado, que es la de Neymar, va a tener 89 de media ahora en su carta del Alilal. Puta, ¿quién iba a pensar que el FIFA pasado fue el último FIFA que tuvimos a Messi, Ronaldo y Neymar en Europa? Nadie lo habría pensado. A veces las cosas cambian tan pronto que uno no se da cuenta. ¿Quién habría imaginado que estábamos viendo la última temporada de Neymar, Messi y Ronaldo en Europa? Quizás la de Ronaldo se veía venir, no tenía lugar en el United, pero la última temporada de Messi y Neymar en Europa no se lo habría imaginado nadie. ¿Sigue teniendo 5 skills? Yo imagino que sí, porque es Neymar. Y falta mi papá Rubiales en la portada. Oye, a propósito, ¿vieron que lo de Rubiales tomó un rumbo pendejo, no? Porque aparentemente a la chica no le molestó lo que pasó en la celebración, es más, estaban riendo en el avión. Pero después cuando vieron que las redes le hicieron cargamontón, medio que cambiaron de opinión. Un poco complejo, porque sí había visto los videos de la celebración, del vestuario en el avión y todo, y no hubo ninguna incomodidad ni nada, la gente estaba que se mataba de risa. Pero bueno, dice, aunque admito que Neymar era un buen jugador, no me gustaba cuando se tiraba. ¿Neymar será el jugador más piscinero de esta generación o no? Aparte de Neymar, ¿a qué otros jugadores le gustaba fingir faltas? Todo buenas noches, tengo una pregunta. ¿Por qué el día de Santa Rosa sí es feria, pero para San Martín de Porres no? ¿Es porque es Neymar? La verdad no sé. La verdad, la verdad no sé. La verdad no sé por qué el día de Santa Rosa es feria y el día de San Martín de Porres no. La teoría que tú tienes, no sé si estoy de acuerdo, pero... Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Suárez también se tiraba mucho, dicen. Sí, Luis Suárez, la cantidad de faltas. ¡Robén! ¡Ay, Robén, Robén! ¿Se acuerdan el no era penal de México contra Holanda? Qué abusivo, Robén, cómo le robó la ilusión a México. Ese fue lo más cerca que ha estado México de clasificar a los cuartos de final en este último tiempo. En el Mundial del 18 le empezaron ganándole a Alemania, le ganaron a Corea y luego perdieron feo contra Suecia. Quedaron segundo, le tocó Brasil, eliminado México otra vez. Mala suerte, siempre ha tenido México. Estos son del puesto 30 al 21. Kimmich, Brunito Fernández, Oblak, Ederson, Antoine Griezmann, Mohamed Salah. ¿Vieron el rumor de que Mohamed Salah se iba a Arabia Saudita? ¿Ya lo descartaron o todavía está abierta la posibilidad? Sí, en pie. Porque le han ofrecido ser el mejor pagado de Arabia Saudita, al igual que Cristiano Ronaldo. El equipo que lo quiere es el equipo de Karim Benzema, el Aliti Hat. Vinicius... Espérate, ¿me estás diciendo que Vinicius es el puesto 24 del juego? Sí. ¿Me estás diciendo que Mappy, León y Diani son mejores que Vinicius? Sí. Alexia Putella tiene 91 de media. Sí, me... ¿Qué pasa? ¿Tiene la misma media que de Bruyne, weón? ¿Fano? Tranquilo, Fano. Respira, respira. Pon Alexia Putellas, EA 24. Respira. Ay, a mí me va a dar algo, weón. La carta de Ronaldo, ya con 77 de ritmo, 86 de media. Y Alexandra Pop tiene más media que Ronaldo. O sea, Alexandra Pop tiene más regate que Ronaldo. ¡Tiene más físico! ¡Tiene más físico! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tiene 88 de físico, weón! ¡Ronaldo tiene 71! Está bien, weón. ¿Cómo que Ronaldo tiene 74 y tiene 88 de físico? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Fano, ella es campeona del mundo. ¿Alexandra Pop es campeona del mundo? No tengo de la menor idea, la verdad, pero... ¿Pero cómo va a tener más físico? O sea, tú me estás diciendo que si en el juego mi Cristiano Ronaldo choca con Alexandra Pop va a rebotar. ¿Brunoval, este es lo que me está diciendo el juego o estoy equivocado? Bueno, cuando a Alexia Putella le dan en fuerza a Van Dijk, yo no sé qué va a hacer, weón. Es que es una jugadora defensiva, se sabe barrer. ¿Cómo que defensiva, cervecero ignorante? ¡ST es striker! ¡Los dos son delanteros! Pero, Dios, hay cosas que yo de verdad no termino de entender, chicos. Escúchame, ¿esta carta de MLS? 5 y 5, mano. CF es central, ¿no? Sí, ¿ve? Media punta. ¿Media punta? Sí. Pero mira lo que es esta carta. ¡99, regate! ¡99, regate! ¡Es pelea, weón! ¡Es pelea! ¡Es pelea! Bueno, ¿quién chiste de viña, weón? Pero la vas a usar en el FIFA, sí es pelea, weón. Es literalmente pelea. De que se sabe barrer, eso no te lo discuto. Bueno, eh... No, no, bueno. Central dice, pero a ver, señor, lo pregunto porque CB es central, CF no sé qué era. Imagino que es central forward. Sí, sí. Fano es la media comparativa con el fútbol femenino. No, Fano, te va a dar algo, weón, al ver eso. Por más que sea la media comparativa con el fútbol femenino, lo cual me parece lógico. Yo me acuerdo que jugaba, alguna vez jugué el fútbol femenino en el FIFA. Y por ejemplo, Alex Morgan era impresionante jugando. Pero, si van a hacer un juego, que es el Ultimate Team... Cruzado, un cruzado. Donde vas a poder, por primera vez en la historia, que esto no se ha visto nunca en el deporte, que juegue un deporte mixto de hombres y mujeres. No tiene sentido que a una jugadora le pongas 88 de físico y a Ronaldo le pongas 75. Me parece que ya es cualquier cosa menos un juego medianamente realista. Mira las cartas de Messi y Ronaldo. Bueno, Messi y MSO, todavía sí. Qué viejos nos hemos hecho, weón. Yo le diría... Bueno, Cristiano es SBC, weón. 79 de regate. 79 de regate. Recuerden este Cristiano Ronaldo en la Juventus. Oh, mano, qué rojo. El Cristiano del United también era bueno. Pero este Cristiano era un fenómeno en la Juventus. Bueno, Messi con 80 de ritmo, 87 de tiro. Te diría que la carta de Messi todavía es recontrausable. Y aguanta, de MSO, weón. De MSO aguanta, weón. Claro, pero la de Ronaldo ya es SBC. Media de SBC, chicos. Es SBC total la carta de Ronaldo, weón. Estamos ante la primera carta de Cristiano Ronaldo que no es útil en el videojuego. ¿Y 7? Puesto 50, Lautaro Martínez. Puesto 49, Frankie... De Jong, no le han subido la media. 87, Martin Odegaard. Mañán, Marquinhos, esta... Modric, Son, Neuer se mantiene. Hay un detalle ahí, IFA, ¿no? ¿Cuál es el detalle? No, bueno, termina de decir todos los jugadores y van. Bueno, igual, Modric, ¿sabes? Todavía es usable, ¿no? Mira. Bueno, más o menos. Al comienzo del juego nada mal. O sea, le pones una carta... A Neuer le bajan tres, weón. Está en 90. Le pones una carta de cazador a Modric y está... Y va, Smith... No... ¡Ay, no! ¿Cuánto, cuánto? No sale acá, está medio pixeleado, weón. 93 de ritmo, 85 de... Ah, pero juega en la MLS. Ah, los links. Es mejor que Lautaro Martínez, que escucha, lo puede hacer jugar Smith con Messi, weón. Oye, ¿verdad, no? ¡Claro! Oye, la de 5 y 5 también era del MLS. ¡También! Tienes a Catoto. Mano, ya te diste cuenta de Catoto, ¿no? Mano, vas a abrir un sobre delantero francés del PSG y te sale Catoto, mano. ¡No! Oye, pero, Smith, ¿qué han hecho? 93 de velocidad, 85... Escúchame, ¿cómo se llama esta chica? Vamos a verla en YouTube, a ver si de verdad es tan buena como parece. Fútbol femenino camellos league, obviamente, están basadas en su categoría. Puro llorón que nunca pisó una cancha quejándose XD. Lo falso es Valverde 88. Bueno, a ver, señor, pero yo estoy asombrado. Sofía Smith dice papá Rayman. A ver, vamos a ver si realmente es tan rápida como dice acá. ¡Uy, metió una guacha! A ver. Bueno, también se regaló. No, pero tiene que salir una jugada. A ver, a ver, ahí. Corriendo, corriendo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Bueno. Bueno, buen buen buen. Escúchame. Bueno, acá le han puesto velocidad por tres, ¿no? Pero, a ver, ha ido contra cuatro. Sí, o sea. A ver. ¡Oh! Escúchame. ¿Oye? Bruno Val llega a hacer esto. Bruno Val llega a hacer esto. Y se le desacomoda la columna, ¿o no? No, sí, mira, no. Acá hay mínimo cuatro esquilza. No, sí, sí, sí. Ojo, ojo, ojo. No, te escuchas. Yo he visto delanteros en alianza que no pueden hacer eso, pero... Te rompen. Te rompen antes. Te puedo comprar diez delanteros que han jugado en alianza y no pueden hacer eso, ¿eh? A ver, menciónalos, por favor. Menciónalos. Uga Riza. Gonzalo Sánchez. González Sela. Jorge Serna. Hernán Peirone. Ahí voy cinco. ¿Quieren que continúe o no? Continúa. Pláyate, pláyate. Tílin Zúñiga. Beto Dacil. Bueno, Beto Dacil va... Beto sí, ojo. Beto sí. Beto sumo. Pero sí juega, o sea, no vamos a negar que sí juega. A ver, acá arquera. La novia de DVD. Chilena Endler. Valverde. Guijarro. Osimén. Osimén está roto. Guro Reiten. Oye, Osimén, mira esa media, un impresionante. Mano, 90, 86 de tiro. Guro Reiten. Renart. Bueno, esta carta no es para nada usable. Cualquier defensa con 53 de velocidad no sirve para nada. Irene Paredes. Tampoco sirve. De Viña. Ahí está De Viña, mano. Está, weón, De Viña. 84 de velocidad, 81 de tiro, 5 de 5, Bruno Val. 92 de regate, weón. ¿Cómo juega De Viña? Me interesa, weón. Vamos a ponerle porque quiero... Con esos skills, ¿sabes? De Viña Skills. A ver. Acá sale. De Viña Skills. Jugadora de fútbol femenino. De Viña Just Dance with Defenders. A ver, vamos a ver. Ojo. A ver, yo quiero ver, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Escúchame. Bueno. Escúchame. No, escúchame, a ver. 5 de skills justificados. Mira, pero mira, mira, mira. No, pero... Escúchame. Escúchame. A ver, lo hace uno por hora, pero no está mal. No, no, no. A ver, Bruno Val. Escúchame. Tú no podrías hacer esto, pero ni en tu vida. No jodas. Sí, sí, puedo. Sí. Alicia Thompson de USA. Familia Perú versus skills. Alicia Thompson. Ahí vamos a ver, vamos a ver. Pero vamos a ver. Alicia Thompson, ahí la puta. Ahí vamos a ver. Ahí está De Viña, así juega. Mira. ¡Fua! Mira, aquí sale la meta. A ver, a ver, ahí, ahí. ¡Uy! No. Uy, uy, uy. Escúchame. Bruno Val, el 5 de skills justificado, creo. Sí, sí. Sí. A ver, a ver. ¡Sí! O sea. Sí, sí. Uy, 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 uy. Mira, a Cueva en todo este año no le he visto hacer nada parecido. Sí, sí. Uy, 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 uy. Mano, sí. Mano, bueno. Escúchame, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Está bien, está bien. Sí. Sí, sí. Pablo, ¿estás seguro que estos videos no tienen copyright? Seguro que tienen, pero no me importa. Hoy somos inclusivos, señor. Hoy estamos promoviendo la diversión. Inclusivos. A ver. Este. Bueno, ya nos quedó claro que es buena, De Viña. Ya está. Nos quedó claro. Me han dicho Alisa Thompson. A ver. Alisa Thompson, Perú, sale. A ver. Ahí va a entrar. Vamos a poner diferente momento que entra. A ver. ¿Y es? Ojo. 17 años, ¿eh? Bueno, el centro salió hasta las huevas, pero... Y casi mete gol. Pero la intención es lo que cuenta. Bueno, pues ya está jugando. Bueno, recupero. Pero ya está jugando por Estados Unidos. Así sea de padres peruanos, dudo mucho que... Sí, sí. Aparte, Estados Unidos debe ser de las mejores... Mira, Estados Unidos tiene cuatro mundiales femeninos, pero... Bueno. Estados Unidos es Brasil en el fútbol femenino. Increíble. Las academias de fútbol que hay para mujeres en Estados Unidos es increíble. En realidad, Estados Unidos debe ser el único país donde su equipo femenino es mejor que el equipo masculino. O capaz que no. Y fomenta más en la universidad. Por ahí debería... Por ahí deben haber otro más, pero... Creo que Estados Unidos es de los pocos países donde su equipo femenino es mejor que su equipo masculino. O sea, estamos... Sí, por amplia diferencia, bro. Sí, por amplia... O sea, el equipo femenino de Estados Unidos es el mejor de toda la historia del fútbol femenino. Y el equipo masculino de fútbol de Estados Unidos es como que... Ok. Ok, o sea, le ganan copas a México de vez en cuando. Pero ya. Acá me dicen, Fano, Australia, ¿cierto? ¿Pero Australia tiene mundial? No sé, la verdad. Nueva Zelanda, no sé. Las japonesas también juegan bien, pero ¿tienen mundial o no tienen mundial? No es que jueguen bien, es que tengan mundial. Es que Estados Unidos tiene cuatro mundiales, güey. Bueno, es cierto. Por ejemplo, Brasil creo que no tiene ningún mundial femenino. Alemania creo que tiene mundial. Fano Valentina Nappi también está rotísima. Te rompe la pelvis, etcétera. Hijo de puta. Hijo de puta. Casi. Estuve a punto, güey. ¿Para qué le dice, güey? Estuve a punto, güey. Si no ponías lo de te rompe la cadera, la pelvis, etcétera, yo hoy lo iba a buscar, güey. Yo lo iba a buscar. Estuve, por un segundo, mi cerebro consideró buscar el skills and tricks, güey. Por un momento, mi cerebro dijo, a ver quién es, por un casi. Está vale, güey. Vamos a ver las otras cartas. Puesto 20. Herberg. Esta jugadora de Noruega, pero no sirve, la verdad. A diferencia de las otras cartas que hemos visto. De niña, delantero 75 de ritmo no sirve. Alex Morgan. ¿Sirve, Bruno Val, Alex Morgan o no? Bueno, no creo. O sea, no está mal, o sea, para comenzar no está mal, ¿no? Pero 83, como que en el juego no ayuda mucho. Más o menos. Rubén Díaz, siendo uno de los mejores centrales del mundo, no sirve tampoco con esa velocidad. Bandai, Casemiro. Siempre me ha jodido que a Casemiro lo hagan tan lento. No, mato, Neymar. Neymar, güey, ¿qué chuchas hace Neymar en el al y lal? Tienes a Terstehen. Tienes a Aitana Bogmantí. ¿Qué opinas que Aitana Bogmantí tenga más media que Neymar? Ay, no me había dado cuenta. Ay, no me había dado cuenta. Ay, no me había dado cuenta. ¿Quién es Graham Hansen y por qué tiene más media que A? Que Vinicius, que animal. ¡Tiene más media que Vinicius! Hansen es mejor que Vinicius, chicos. Lo dice el FIFA. ¿Cuánta gente de cara de consagre? Mañana sale el top 10. Ah, mañana sale el top 10. No, estará en papel, Messi. Ay, ese top 10. Ay, ese top 10. El ministro de la mujer está ahí en directo. Señor, pero si hemos llegado a la conclusión de que Devin es una jugadoraza. Ve las skills de Graham P. A ver, vamos a ver. ¿Qué te quejas si Neymar lleva retirado desde 2020? Señor, eso no es cierto. No se engañen. A ver, a ver, a ver. Ojo, 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 ojo. A ver. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Oye, oye, oye. Oye, tía. O sea, no me juegas que no es mejor que Vinicius y Neymar, pero ojo que sí juegas. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No, pero. A ver. Bueno, bueno, escúchame. O sea, sí, sí, sí. Ojo. Te acepto que es de las mejores del mundo, pero. Te vendrá, no vas a poner la mejor carta que Vinicius, pero sí es buena. Acepto que es buena. Y, ahora sí. Y es mejor que Vinicius, confirmado. No, no. A ver, a ver, a ver. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Tampoco tanto. ¡Suscríbete al canal!